En este contexto de capacitación, iniciando el año, tenemos visitas de gente de la UAR, de la región, y nuestros técnicos locales. Y una expectativa gigantesca, con mucha participación del 100% de los clubes locales, o sea, de capital, y la gente del interior con mucho esfuerzo se acercó para iniciar su capacitación de entrenador en el referato. Y bueno, este es un logro que lo venimos anhelando hace rato, de sumar gente y formar y capacitar. Con estas capacitaciones vamos a iniciar la parte de competencia que se larga el sábado que viene, el torneo local masculino, y sucesivamente vamos iniciando ya los procesos de competencia juvenil, femenino, masculino. Vamos a ir comunicando a ustedes y a la sociedad para que puedan disfrutar de esto. Bueno, la verdad es que venimos invitados por el presidente y vamos a trabajar un poco con lo que es capacitación para entrenadores, capacitación para dirigentes, y trabajar un poco sobre la realidad de Formosa hoy, cómo es la situación, hacer un pequeño diagnóstico y poder empezar un camino de desarrollo institucional para todos los clubes. Bueno, no solamente el arbitraje, entonces, y las cuestiones reglamentarias que se han actualizado a nivel mundial, sino que también tratar de abarcar todo un poco en esta visita que tienen aquí en Formosa, ¿no? Sí, la verdad que la propuesta era una propuesta de venir a trabajar de manera integral, trabajar con marcos todo lo que es referato, un poco ahora el oficial de desarrollo está hablando con los entrenadores, nosotros vamos a reforzar un poco las novedades que hay con respecto a capacitación de nivel 1 para entrenadores infantiles, y lo que es bloque prejuvenil, y después vamos a reforzar y cerrar con una actividad para los dirigentes, pensando un poco en lo que es proyectar un club, cómo proyectarlo, herramientas para poder trabajar desde la dirigencia, y de ahí poder facilitar el crecimiento de los clubes, y lógicamente derramar en el crecimiento de la competencia. Bueno, básicamente la idea es explicar la modificación de la altura del tackle que se va a empezar a trabajar de la menor de 19 hasta la M13 para mayor seguridad y tratar de evitar cierto tipo de accidentes a la hora del juego, y un poco también es hablar de las reglas y unificación de criterios que baja la UAR para todas las uniones de la Argentina, digamos. Se trata básicamente de ir probando la variación del tackle, es una prueba que se va a trabajar durante todo el año para ver si da resultado o no da resultado, y así también todas las otras reglas que se trata de ir viendo para que sea un deporte más vistoso y dinámico, y tratar de trabajar en todas esas situaciones, sobre todo con la seguridad y por el tema de la dinámica del deporte, digamos. Bueno, ¿esto tiene una charla teórica el día de hoy? Sí, se divide en parte teórica y parte práctica, ahora básicamente lo que se está haciendo es la unificación de criterios, y después se va a hacer la parte práctica, se hace en la semana, y ahí se trabaja para después llevarlo a la cancha a los fines de semana, digamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!